Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Buenas tardes a las diputadas y a los diputados aún presentes y quienes están conectados de manera virtual. Les envío un afectuoso saludo. Quiero felicitar por la promoción de esta iniciativa que evidentemente tiene un amplio consenso al diputado Reginaldo Sandoval del PT, a la diputada Soraya que estuvo ya en esta tribuna del Partido Revolucionario Institucional, también al diputado Irán Santiago Manuel, a la diputada Marta Ramírez Lucero, a la diputada Lorena del Socorro Jiménez y por supuesto a quien se va con broche de oro en esta tarde de esta honorable Cámara de Diputados, al diputado Mario Delgado Carrillo, quien va a una importante encomienda y un compromiso con la historia. Es una gran oportunidad, sin duda, el estrenar en la Cámara de Diputados la modalidad de sesiones a distancia con la discusión en el Pleno, de una forma precisamente a la ley, con esta modificación a la ley orgánica del Congreso General, que marca la modernización del Parlamento Mexicano. Que sea esta la ocasión que marque un nuevo horizonte para los órganos del poder legislativo en aras de hacer más eficientes los trabajos en beneficio de la sociedad mexicana. El objetivo principal del dictamen que discutimos en esta tarde es fortalecer los espacios técnicos de la Cámara de los Diputados y las Diputadas, anteponiendo el conocimiento, la objetividad y el profesionalismo sobre cualquier cuota partidista. Buscando así incrementar la participación de especialistas en el análisis del quehacer legislativo, quienes a su vez brindarán las herramientas necesarias para la correcta toma de decisiones en nuestras actividades diarias. Por esta razón se propone la creación, como ya se ha dicho aquí, de tres institutos técnicos especializados, integrados en su cuerpo de investigación por personal capacitado del Servicio Civil de Carrera. Es importante, por supuesto, la creación del Instituto de la Hacienda Pública, más cuando tenemos la facultad y la gran responsabilidad, como Congreso primero, de discutir, revisar y aprobar en su caso la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal. Sin duda este instituto nos dará grandes posibilidades de enriquecer los trabajos. Y como facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados, la discusión y la aprobación, en su caso, del presupuesto de egresos de la Federación. Es por eso que este Instituto de la Hacienda Pública será de gran importancia para esta honorable Cámara de Diputados y Diputadas. El Instituto de Estudios Parlamentarios dedicará su trabajo a diversos temas, destacando la constitucionalidad y el impacto normativo, temas económicos, políticos y sociales. El contexto internacional, así como de administración de datos. En cuanto al Instituto de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, por supuesto que es sumamente importante. Es un orgullo haber trabajado temas de paridad de género en este Congreso. La paridad en todo ha sido algo histórico y aún seguimos en una deuda importante con las mujeres. Todas y todos tenemos que seguir colaborando. Estoy orgulloso de que en su momento, cuando nos visitaron parlamentarios alemanes, reconocieron y se asombraban de que tuviéramos una Cámara de Diputados y Diputadas con la Paridad de Género, algo que en estos países llamados de primer mundo no han conseguido. Sin embargo, tenemos todavía deudas sumamente importantes en materia de género. Y es por eso que tener este instituto va a ser de mucha relevancia. Se ha llegado, pues, el tema, la hora de la transparencia, que se acaben las complicidades en los procesos. A modo, es tiempo de dejar atrás las viejas prácticas, las cuotas partidistas y el acomodo de amigos. No más compadres, no más amigos, ni familiares, ni recomendados en estos institutos. El objetivo será profesionalizar y especializar estas áreas técnicas para garantizar el cabal despacho de los asuntos legislativos y dignificar a este órgano de representación. Ese es el gran objetivo. Y termino diciendo que por todas estas razones votaremos, por supuesto, a favor de este dictamen. En la cuarta transformación, la única ruta posible es la de la legalidad y la de la honestidad. Es cuanto, señor vicepresidente. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados.